Música Muy buenas, como están mis amigos, los saludos a Aurelio Moreno desde el sur de Florida, bienvenidos El clasificado número 2 del Consejo Mundial de Boxeo en las 135 libras El Dominicano, el Abejón Fortuna, Javier, el Abejón Fortuna Con marca de 35 y 2 Un empate, 24 victorias, perdón, por la vía del Cloroformo se estará enfrentando este sábado por la noche en Los Ángeles Antonio Lozada, que tiene marca, balance de 44 con un empate 34 de esas victorias han sido por la vía del local Esta pelea se estará realizando este sábado en la noche en Los Ángeles Y podrá ser vista a través de Fox Sports 1 Una buena alternativa para ver peleas gratis los sábados por la noche En la pelea coestelar de esa misma cartelera, el peso ligero que está invicto, nos referimos a Starling Castillo Con 2-6-0, 9 victorias por la vía rápida Va contra Austin Dulay, 3-6-2 y 10 victorias por la vía rápida Esta pelea tiene que terminar por local Floyd Money Mayweather, el ex campeón de múltiples divisiones Invicto 50 y 0, etc. Ustedes ya lo saben Anunció que regresará al ring en un llamado Evento, evento llamado Mega 2021 Mega 2021 Que se llevará a cabo el 28 de febrero en el Tokyo Dome En un video corto de Instagram, My Weather dijo Tokio, Japón, regresaré en 2021 Yo mismo, Floyd Money Mayweather Y mi equipo estaremos haciendo algo grande en el Tokyo Dome En el 2021 Tiene ya 43 años Y peleó por última vez en el 2017 Cuando se enfrentó a la figura de MMA Conor McGregor Luego hizo un combate de exhibición Contra un atleta de artes marciales mixtas En Japón Esto fue el 31 de diciembre del 2018 Y aparentemente estará de regreso haciendo algo similar Allá en Japón No estará boxeando No creemos que sea algo de boxeo Que sea una pelea también de exhibición En el nivel este Con estas condiciones Estas características que hizo en Japón El 31 de diciembre Ante una estrella de las artes marciales mixtas del Japón Vamos a ver que tiene entre Planeado, que tiene entre manos Money Mayweather Pongan atención a lo que les voy a comentar a continuación Recuerden que yo les he mencionado una y otra vez Que para mí Terence Crawford no debe estar considerado todavía Todavía a pesar que tiene 33 años Y ha peleado por un sutil Como el mejor boxeador libra por libra del momento Por la calidad de sus rivales Por la calidad de su competencia No es en realidad una competencia Que yo pueda considerar que sea la mejor Cualquier peleador bueno Ante la clase de boxeadores que él enfrenta Se luce Este peleador que se enfrentó el sábado pasado Kell Brook Definitivamente no era el boxeador que puede ser Utilizado como un termómetro Para medir Qué clase de peleador es Crawford Particularmente Crawford Crawford es buenísimo No quiero que se confunda lo que yo estoy diciendo Es buenísimo Puede estar entre los cinco primeros del mundo Sí Pero la competencia a la cual ha enfrentado Particularmente la de 147 libras No es la mejor Al respecto Escuchen lo que comenta El ex boxeador británico Y ahora comentarista Matthew McLean Porque él considera que el motivo por el cual Brook peleó contra Crawford No era necesariamente para ganarle a Crawford Para quitar el invicto No Lo que estaba buscando Brook era dinero Dinero Para poder retirarse Y escuchen la información que él brinda Para apoyar esta tesis Esta teoría Me parece interesantísimo Ok McThe Knife McLean Sospecha que Brook De una hora marca de 39 y 3 Con 27 victorias por la vía rápida Buscaba sencillamente ganar mucho dinero Para colgar los guantes Miren lo que pasa aquí Brook no usó a su entrenador Dominic Ingle Ni a su antiguo promotor Eddie Earn Para esa pelea Lo que muchos sugieren Que él estaba buscando ahorrarse dinero Porque si hubiese utilizado A su entrenador y al promotor Hubiese tenido que darle parte de la bolsa A estas dos partes ¿Verdad? Él no lo hizo Brook organizó la pelea Con los promotores de Crawford En top rank Y usó un entrenador diferente Está ahorrando dinero Como ya sabemos Brook de 34 años Duró 4 asaltos Y perdió por knockout técnico Ante Crawford Quien está invicto Con 37 y 0 Y 28 victorias por la vía Rápida Esta pelea se dio a cabo Como explicamos el sábado pasado En el MGM Grand En Las Vegas Nevada McClendon dice Bueno obviamente Le estaba tratando de buscar dinero A un peleador que ha estado peleando Desde los 18 años Ahora tiene 34 Así que lo único que estaba buscando Quizás Era precisamente retirarse Del boxeo En esa misma cartelera Se produce una pelea Que terminó en controversia Esta pelea entre Andrew El monstruo Moloni Y Joshua Franco El profesor Franco Bueno ya sabemos lo que pasó Joshua Moloni Estaba tratando de recapturar El título Super Mosca De la MB Que había perdido De forma imprevista O como una sorpresa Ante Joshua Franco Unos meses antes La pelea Termina por No contest Un nuevo decisión Al final Ya se habían completado Los dos primeros asaltos Cuando el ojo de Joshua Franco Estaba completamente Cerrado De acuerdo al árbitro Russell Mora La hinchazón en el ojo La herida en el ojo De el profesor Franco Fue debido a un cabezazo accidental Se fueron a las tragedias Se fueron a la repetición instantánea Perdón 26 minutos De discusiones De ver las diferentes ángulos Aunque En la transmisión de ESPN No se vio en algún momento En ningún momento Que hubiese habido Ningún cabezazo accidental De acuerdo a Los que estaban revisando Esta Repetición instantánea De la cámara lenta Etcétera Si hubo un cabezazo accidental O hubo varios cabezazos Y la pelea se terminó sin decisión Franco entonces retuvo su título Ahora Se ha dicho que Bob Aaron está tratando De hacer una tercera pelea Entre ellos Aaron fue el que más Unos que estaban más molestos Pues De la decisión esta De que considero Que es una decisión equivocada Errada Que habían cometido un gran error Y que era hacer una tercera pelea Posiblemente En Australia Que es la casa de Andrew El monstruo Maloney El próximo año Recordemos que Maloney con 21 y 4 14 victorias Por knockout Estaba buscando recuperar El cinturón Después de haber caído Derrotado En junio pasado Ante Franco Que tiene marca de 17 y 1 8 knockouts Y también 2 espates Para eso comenzar Comenzar bien la pelea El monstruo Maloney Estaba dominando Dos primeros asaltos Hasta que El árbitro Mora Detiene el combate Él ya había indicado Que la pelea Que la herida en el ojo De Franco Era un cabezazo Aunque nadie lo vio El único que parece Que vio el cabezazo Y se fue Franco Perdón El árbitro Y como explicamos Ya anteriormente Como lo dijimos La pelea terminó En un empate técnico O perdón En un no contest Y ahora Bob Aaron Quiere hacer la pelea La tercera pelea Para Depejar dudas Y me parece muy bien Me parece justo Que le den oportunidad Nuevamente A Maloney De recuperar ese título Super Mosca Y vamos ahora A los pesos pesados Los pesos completos Bob Aaron Está diciendo por ahí Que Tyson Fury Pelará el próximo año Ya sea ante Anthony Joshua O Deontay Wilder Eso es algo Que ya todo el mundo Lo sabe No es ninguna noticia Pero veamos Por qué lo dice Y cómo lo dice Y qué puede Pasar antes Qué situaciones Pueden pasar O qué obstáculos Pueden darse Antes de que El Gypsy King En frente a estos dos rivales Aaron dice Que si Kubrat Pulev De 29 años Derrota a Joshua El 12 de diciembre Fury defenderá Su título pesado Del Consejo Mundial De Boxeo Ante Wilder En un combate Que completaría La trilogía Entre ambos Y eso sería En febrero O sea Recordemos Joshua tiene una pelea Un compromiso Contra Pulev El 12 de diciembre Si pierde Si pierde Entonces Fury Pelearía contra Wilder En febrero Esto de acuerdo A Bob Aruz Pero se ocurre Lo contrario Si Joshua Gana esa pelea Si le gana A Pulev Entonces Fury Se enfrentaría Se enfrentaría A Anthony Joshua A principios del 2001 O sea Que todo depende De la pelea De Sente Pulev Y Anthony Joshua Que se realizará Ahora el 12 de diciembre Hasta ahí estamos claros Pero todo indica Obviamente Que Joshua Logrará una victoria Este 12 de diciembre Ante Pulev Y Entonces Tyson Fury Se enfrentará Dos veces A Anthony Joshua En el 2021 Esto es lo que Supuestamente Ya se está programando Desde ahora Ya se están adelantando A los acontecimientos Considerando que Joshua Logre una victoria Este 12 de diciembre Yo me estoy riendo Y estoy tratando De seguir el hilo Porque esto es un drama Que se ha Tejido Alrededor de El Gypsy King Aquí en el propio Wilder Y esto se lo mencioné Más adelante También lo ha acusado De tramposo Le dijo que se puso Un material extraño En los guantes Que hizo que sus guantes Se pusieran duro Y por eso fue que Lo lastimó En su primera pelea En la cual terminó Un empate Y lo derrotó En su segunda pelea En la cual Lo desbarató Todo Lo destrozó Pero acuérdense Que este Wilder Fue el mismo Que también dijo Que también acusó Que también Puso la excusa De que en su segunda pelea Estaba demasiado cansado Porque subió al ring Con un disfraz Muy pesado Y eso lo dejó Sin pierna Lo dejó Con las piernas De Spaghetti De Spaghetti Volvamos aquí A este drama Fury está invicto Tiene marca De 30 y 0 Con un empate 21 victorias Por la vía Del Clorofor El no ha peleado Desde que desmanteló A Deontal Wilder En su revancha En febrero De Browns Bomber El borbandero De bronce Posteriormente Ejerció su propia Cláusula de revancha Se tenía que enfrentar Por una tercera ocasión Pero esta pelea Por varias razones Se fue posponiendo Y posponiendo Primero Las lesiones Del propio Wilder El COVID Se tenía planeado Que se enfrentaran De nueva cuenta El 19 de diciembre Pero había conflictos En el Con el tema De la televisión Con el tema Del fútbol Etcétera No se pudieron Poner de acuerdo Y de acuerdo Al grupo De Fury La fecha De Para llevar a cabo Esta tercera pelea Expiró Expiró Y por eso No se puede No van a poder Pelear por tercera vez Además que Tyson Fury Está molesto también Por las acusaciones De Browns Bomber Del bandero De Browns Wilder Al acusarlo De que utilizó Algo en sus vendajes Dentro de los guantes Para lastimarlo De la forma Que lo lastimó En ambas peleas Fury dijo Ahora por haber dicho eso A acusarme Ahora no vas a volver A pelear conmigo Dice que va a pelear Entonces 2S Contra Joshua Contra Joshua Y en 2021 Yo creo que van a terminar Peleando Tyson Fury Va a terminar Peleando con los dos Una tercera pelea Con Wilder Y se lo va a volver A ganar Lo va a volver A noquear Con o sin esto Sustancias prohibidas En los guantes Y luego peleará Contra Joshua A quien también Se lo debe ganar Porque El mejor boxeador De esta categoría De los pesos completos Es El Gypsy King Y para mí Puede ser el número 2 Entre Libra por Libra El mejor boxeador Libra por Libra Al momento El Canelo Álvarez Como se mencionó Antiguamente Y este boxeador Mediático Interesante Tyson Fury Con Marca Invicta De 30 y 0 Un empate Y 27 victorias Por La Vía de Cloroform Y con esto Me despido de ustedes Pero solamente por ahora Aurelio Moreno Y por favor Como siempre No olvides Suscríbanse Suscríbete tú A mi canal de YouTube Este también es tu canal de YouTube Aurelio Moreno Gracias Aurelio 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 Gracias por ver el video